Me gusta mucho mi nuevo apartamento. Me encanta tu corte de pelo. Adoro jugar al tenis. Soy aficionado al esquí. Me chifla pintar. Estoy loco por el fútbol. Al principio no me gustaba el alemán, pero al final me terminó gustando. No me apasionan las películas de terror. No me apasionan las películas de terror. No me vuelve loco esta idea. Ir a discotecas no es lo mío. Ir a fiestas no es para mí. No me gusta nadar. No me gustan mucho los videojuegos. Sinceramente, prefiero correr a nadar. No me llamo la atención el arte moderno. Detesto esperar el autobús. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. Hace sol. Hace un día estupendo. Hace un día estupendo. No hay un día estupendo. No hay ni una nube en el cielo. Hay una ligera brisa. No hay un día estupendo. No hay un día estupendo. No hay un día estupendo. hot. Hace un calor insoportable. It looks like rain. It looks like rain. Parece que va a llover. It's overcast. Está nublado. It's drizzling. It's drizzling. It's drizzling. It's drizzling. Está yo avicinando. It's pouring right now. 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 It's drizzling. It's drizzling. It's drizzling. It's drizzling. It's drizzling. Hace un tiempo horrible. la lluvia. We had a downpour. We had a downpour. We had a downpour. We had a downpour. Ha caído un chaparrón. I hope the rain lets up. I hope the rain lets up. I hope the rain lets up. Espero que la lluvia amaine. It's clearing up. It's clearing up. It's clearing up. It's clearing up. Se está aclarando. The sun is coming out. 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 Está saliendo el sol. It's a little chilly. It's a little chilly. It's a little chilly. Hace un poco de frío. It's freezing here in New York. It's freezing here in New York. It's freezing We're having a blizzard. We're having a blizzard. We're having a blizzard. Estamos teniendo una ventisca. The roads are slippery. The roads are slippery. The roads are slippery. Las carreteras están resbaladizas. What's the weather forecast? What's the weather forecast? What's the weather forecast? Cuál es el pronóstico del tiempo? The forecast says it's going to rain tomorrow. The forecast says it's going to rain tomorrow. El pronóstico dice que va a llover mañana. It's supposed to get a little warmer tomorrow. It's supposed to get a little warmer tomorrow. It's supposed to get a little warmer tomorrow. Se supone que mañana hará una temperatura más cálida. What's the temperature? What's the temperature? What's the temperature? What's the temperature? It's about 30 degrees. 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 La temperatura es de unos 30 grados. Can I help ¿Puedo ayudarle? No, thanks. I'm just looking. No, thanks. I'm just looking. No, thanks. I'm just looking. No, gracias. Solo estoy mirando. Yes, I'm looking for a red dress. 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 Sí, estoy buscando un vestido rojo. Excuse me, where can I find workout clothes? 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 Disculpe, ¿dónde puedo encontrar ropa deportiva? ¿Puedo probármelo? ¿Puedo probármelo? ¿Dónde están los probadores? ¿Dónde están los probadores? ¿Puedo probar? It's too loose. Do you have this in a smaller size? It's too loose. Do you have this in a smaller size? Me queda grande. ¿Tiene una talla más pequeña? Está muy ajustado. ¿Tiene una talla más grande? Do you have this in another color? Do you have this in another color? Do you have this in another color? ¿Tiene esto en otro color? It fits perfectly. Queda perfecto. It fits perfectly. Queda perfecto. It's not my style. It's not my style. It's not my style. It's not my style. No es mi estilo. How much is this? How much is this? How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Do you have something less pricey? 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 ¿Tiene algo más barato? I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it. Me lo llevo. ¿Está rebajado? ¿Está rebajado? ¿Está rebajado? ¿Está rebajado? ¿Está rebajado? It's 40% off. It's 40% off. Tiene un 40% de descuento. ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cómo le gustaría pagar? ¿En cash o con un crédito? ¿En efectivo o con tarjeta de crédito? ¿Aceptan tarjetas de crédito? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Por favor, introduzca su PIN. Here's your change. Here's your change. Here's your change. Here's your change. Aquí tiene su cambio. Aquí tiene su ticket. Aquí tiene su ticket. Aquí tiene su ticket. Me han regalado esta chaqueta, pero me queda pequeña. ¿Puedo cambiarla por una más grande? Me gustaría devolver esto. ¿Cómo andas? Bien, ¿qué tal tú? Estoy bien. Estoy bien. No podría estar mejor. Estoy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Estupendo. Gracias por preguntar. No puedo quejarme. ¿Cómo va todo? Como siempre. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? No puedo. 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 going? How are things going? How are things going? How are things going? ¿Qué tal van las cosas? Not bad. How about you? 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 Nada mal. ¿Qué tal tú? What's going on? What's going on? What's been studying a lot lately? Not much. I've been studying a lot lately. Not much. I've estado estudiando mucho últimamente. What's new? What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Nothing. What about you? Nothing. What about you? Nothing. What about you? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? ¿Qué pasa? Not much. Just hanging out. Not much. Just hanging out. Not much. Just hanging out. No mucho. Estoy solo pasando todo el rato. Thanks a million. Thanks a million. Thanks a million. Thanks a million. Un millón de gracias. Gracias por tu ayuda. Lo aprecio de verdad. Lo aprecio de verdad. Te lo agradezco. Te lo agradezco. No sé cómo agradecértelo. Te debo una. No hay de qué. No te preocupes. No te preocupes. De nada. Es un placer. Anytime. 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 Para eso estamos. Es lo mínimo que podía hacer. Encantado de ayudar. Encantado de ayudar. Aprovechen. Estoy preparado. Bienvenidos a tu alrededor.